Jorge Barreta, vicepresidente de la asociación que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros, se refirió a la presentación que realizaron ante el Consejo Deliberante para ver la posibilidad de obtener nuevos beneficios para el sector. Primero y principal, nosotros nunca pedimos tarifa. Sí emitimos un pedido para que sea analizado hace mucho tiempo atrás, más de un mes, y no se pidió tarifa, se pidió que se analice la crítica situación del transporte para encontrar las políticas para solucionar la crisis del mismo. ¿Ha habido un pedido de incremento del valor de los abonos que se están pagando actualmente? Es todo parte de una nota de hace mucho tiempo atrás, reitero, para cerrar este tema, porque respetuosamente estamos por seguridad, yo siempre estoy dispuesto a contestar. Ahora, por supuesto, hace más de un mes no nos contestaron, no tuvimos novedades, o sea que todo lo que se está diciendo es parte de la nota, se pidió que se ajuste a la realidad de lo que ordena, valga la redundancia, la ordenanza 400 de capital a 6.210, la ley 6.210 en provincia. Es un combo de medidas que le pedimos que analicen para la sustentabilidad del transporte. El mes que viene tiene que pagar a Guinaldos, ¿qué van a hacer? Trabajar en pos de la actividad y poder cumplir y seguir gestionando el contador Aurel en Buenos Aires, representación de toda FATAP, ya que todo el interior profundo está en la misma situación que nosotros.